La Alameda de Vigo es uno de sus parajes más inspiradores. Resulta ciertamente acogedora con sus árboles y sus fuentes, el paseo relajado de sus transeúntes y sus terrazas siempre nutridas de gente. Me parece que este parque, vértice natural entre el mar y la tierra, es una de esas cosas que hacen que esta ciudad sea tan especial. Estoy seguro de que todo esto forma parte del valor añadido que hace que el sitio que visitaremos a continuación sea un lugar de 5 estrellas. Todo lo demás está en su interior. Y os lo contaré cuando haya terminado de tomarme esta caña en la Barra del Manhattan, que junto con el Alameda 21 conforman la oferta de restauración del gran hotel boutique spa Nagari. Las habitaciones del Nagari están exquisitamente decoradas bajo los parámetros de un abrazo estético entre lo clásico y lo oriental. Además, aquí cuentan con un spa de 750 metros cuadrados en el que se puede disfrutar de actividades de relajación vinculadas al mundo de la salud y de la belleza. Pero lo mejor de todo es que estos servicios pueden ser utilizados tanto por los huéspedes como por el público externo al propio hotel. Eso mismo ocurre con su servicio de restauración, por lo que aunque no vayamos a hospedarnos hoy aquí, sí vamos a poder disfrutar de comer en el fascinante Alameda 21. Aunque antes de hacerlo, trataré de enterarme de cómo se relacionan el hotel y restaurante charlando un rato con Rocío Porto. Oye, ¿tú crees que el concepto 5 estrellas puede echar atrás o asustar a algunos clientes potenciales? Puede que sí. A nivel de precio a lo mejor consideran que la quinta estrella eleva muchísimo el precio, que no es nuestro caso. Nosotros tenemos menús a partir de 18 euros, con lo cual puedes disfrutar perfectamente. Oye, háblame de tu papel. ¿Qué es lo que haces tú a ti? Bueno, lo cierto es que yo busco un poquito la satisfacción del cliente. Cada huésped o cada cliente restaurante es único, con lo cual tenemos que adelantarnos un poquito a sus demandas, ofrecerle experiencias diferentes, intentar sorprenderle, se vaya aquí sintiéndose alguien especial y mimado. Atmósfera, producto, ¿qué es lo que más importa para una buena experiencia gastronómica? Bueno, están a la par. Todo combina y el mejor producto, servido de una manera que no es la correcta o que no te sorprende, pues no vale de nada. ¿Cuáles son los productos que a vuestros clientes más les gustan de todo lo que ofrecéis? Bueno, por ejemplo, la gente que viene de fuera, el tema del marisco y del pescado en Galicia, viene ya demandándolo. Pero cada día no se están abiertos a mayores diferencias. Nosotros tenemos jornadas gastronómicas que cada mes cambian, con lo cual les permiten disfrutar de productos diferenciados y distintas cocinas. La marcha pasa, una souba, termina, fideuá. Es una cocina tradicional y nos basamos en, bueno, producto de primera calidad, vaya. Mucha gente joven, eso, buscamos motivación en la gente y preparación, ¿no? Los vamos preparando un poco a nuestra manera para que realmente nos sean útiles aquí en nuestro restaurante, ¿no? ¿Cómo es el tío perfecto que cruza la puerta? ¿Cómo es el cliente perfecto? La verdad es que para nosotros no tenemos un tipo de cliente ideal. O sea, cualquier persona que entra y que está abierta un poquito a todas nuestras sugerencias, pues puede disfrutar perfectamente de todo lo que nos ofrecemos. ¿Qué significa el concepto Manhattan y cómo se relaciona con el concepto Alameda? Es decir, Manhattan complementa de manera perfecta el servicio de restauración, porque es un servicio más ágil, más ameno, donde te puedes tomar unos cócteles de manera, pues eso, quedar con tus amigos o luego después de trabajar en una primera caña. Mucho más divertido, menos riguroso que sentándote en un restaurante. Bueno, tenemos aquí una ventresca de atún rojo y vamos a cortar una ración para hacerla a la brasa. Nada, el proceso realmente, la pieza esta, al ser, pues eso, una pieza tan buena, no hay que hacerle nada. Lo único que podemos hacer realmente es estropearlo, ¿no? Así que suyo es comérselo muy poco hecho. En plan, un sashimi, vaya. En el Nagari podréis tomar vinos fabulosos como este Ribera del Duero, que lo son sobre todo por su relación calidad-precio. Cuero, mandarina y guindas. La ventresca es la parte inferior del pez, está entre la cabeza y la barriga. Su nombre, de hecho, viene de la proximidad que tiene con el vientre del animal. Es una de las partes más valoradas del despiece del atún por su textura y su sabor. Yo diría que es como el solomillo del mar. Vean. Corta, vamos a comer, es increíble. Con el tema de los palillos os recomiendo que juguéis, que probéis y que encontréis vuestro propio sistema. Yo, la verdad, es que no soy muy ortodoxo en esto, pero bueno, he ideado mi propia forma de cogerlos y la verdad es que no fallo nunca. ¡Uuuh! Sashimi de atún. Tiene una sal gorda por encima que le queda fantástica. Está espectacular, muy, muy bueno. Y el corte muy finito. Con frecuencia, algunos de los mejores restaurantes de las ciudades se encuentran dentro de hoteles de mucha categoría. No por eso están destinados solo a los clientes de los mismos. Hay que romper esas barreras y atreverse a tratarlos como un restaurante más de la ciudad. A veces son mucho más asequibles de lo que pensamos. Aquí en el Nagari, por ejemplo, está claro que tienen una cocina basada en la comida tradicional gallega y sobre todo en la utilización de producto fresco de altísima calidad. ¿Qué tal quedaría lo de vino? Todo un ambiente de dinamismo y de mucha camaradería entre el propio staff del equipo, sobre todo de cocina y también del hotel. Se respira aquí ese tema de que estéis todos como muy ilusionados. No hay nada mejor que un buen ambiente. A veces hay momentos de mucha tensión y mucho estrés, pero bueno, entre cocina y restaurante hacen muy, muy buen equipo. Y no siempre es así porque hay nervios y demás, pero todos luchan por un fin común y se nota. Se nota tanto en el servicio y el cliente te lo dice. O sea, una seña de identidad es que se van sintiéndose muy bien tratados y con el cuidado en los detalles. Igualmente. Para ponerle el broche final a una comida espectacular en el Alameda 21, siempre tenéis la opción de estirarla sobre mesa subiendo al ático. Allí encontraréis piscinas con circuitos relajantes de hidroterapia y podréis disfrutar de unas fascinantes vistas de la ría. Tomarse un cóctel aquí me parece la mejor forma de vivir una experiencia cinco estrellas sin movernos del centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!